Hola. ¿Cómo están amigos de Español Real? Soy Martín. Y soy Hannah. Bienvenidos a nuestra clase semanal en vivo y en directo. Hemos decidido realizar este video ya que muchas personas nos han preguntado sobre este tema. ¿Verdad Hannah? Sí. ¿Cuáles son aquellas palabras en español que no se pueden traducir en otro idioma? En inglés o en francés o en árabe, en italiano, que no se pueden traducir. Bueno, en el video de hoy vamos a hablarte de algunas palabras en español y de su significado. Estas palabras son imposibles de traducir exactamente. Que sí existe algún sentido que puedes comunicar la idea pero no es exactamente como es en español. Exactamente. Así que en algunos casos podrás encontrar palabras parecidas o algunas palabras que intentan reemplazar estas palabras en español. Sin embargo, el significado exacto, literal y el sentido no son los mismos. Así que vamos a enlistarte algunas palabras en español que no se pueden traducir. Ajá. ¿Estás listo? Bueno, ¿cuál es la primera palabra, Hannah? Bueno, estrenar es una palabra para darles un ejemplo. Hoy estreno un nuevo vestido. Quiere decir que es la primera vez que llevo este vestido. Pero en expresarlo en una sola palabra, como estrenar, realmente no existe en otros idiomas. Entonces es una palabra muy interesante. También existen estrenos de películas, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, la película, la nueva película de Almodóvar se estrenó la semana pasada. Ajá. La primera vez que abrió en los cines para ver. Exactamente. Otra palabra es la palabra anteayer. ¿Qué significa el día anterior a ayer? Ajá. Entonces dos días en el pasado. Exactamente. Otra palabra es pardo. Pardo es un color, se refiere al color, y es un color que podemos decir se encuentra entre gris y marrón. Así que es una... es un color, es una palabra que no se puede traducir a otro idioma. Otra palabra es friolero o friolento. Quiere decir alguien que siempre tiene mucho frío. Exactamente. Otra palabra es golpista. Golpista es una palabra que se refiere, es un adjetivo que se refiere a una persona que realiza un golpe de estado. En un país, por ejemplo. O un miembro, alguna persona que participa del golpe de estado. Otra palabra que no tiene significado o no tiene traducción es pasear. Pasear más o menos quiere decir andar o caminar, pero de manera muy lenta y relajada. Otra palabra es quinceañera. ¿Quieres repetir esta palabra conmigo? Quinceañera. Exactamente. Quinceañera. Que se refiere simplemente a una chica que tiene quince años o que acaba de cumplir quince años. También se puede referir a la fiesta en donde se celebra su cumpleaños quince. ¿Verdad? Exacto. En ese caso se le dice quinceañero. Por ejemplo, el año pasado yo fui a un quinceañero. Otra palabra es una de mis palabras favoritas. Personalmente es una palabra que me gusta mucho en español y que no tiene traducción. Es la palabra sobremesa. ¿Qué significa sobremesa, Hannah? Sobremesa es la situación después de cenar en donde las personas que han cenado juntos se quedan hablando. Exactamente. Entonces podríamos decir que sobremesa es un momento o es un evento también luego de la cena en que en el cual las personas departen o conversan. Así que a este hecho o a este evento, a este momento, luego de la cena, luego de haber cenado, las personas se quedan conversando en la mesa. A esto se le llama sobremesa. Y existe el verbo hacer sobremesa también, ¿verdad? Exactamente, Hannah. Existe también la frase o esta construcción como lo acaba de señalar Hannah, hacer sobremesa. Por ejemplo, podemos decir, esta noche Hannah y yo vamos a hacer sobremesa. Sí. También tenemos el verbo tutear. Tutear significa que alguien te trata de tú en vez de usted. Entonces es una manera de expresar que alguien te llama informalmente. Entonces puedes decir, puedes tutearme. Exactamente. Por ejemplo, imaginemos que tu abuela o la abuela de tu amigo te dice, puedes tutearme. No te preocupes, puedes tutearme. Quiere decir que no tienes que ser tan formal con esta persona. Claro. En otras palabras, esta persona mayor, en este caso la abuela, quiere decir, puedes darme del tú. Ajá. O también puedes hacerlo como mandato para decir, tutearme. Exactamente. Luego, la palabra te quiero. Eso es uno de confusión. Exactamente. Esta palabra, además de ser imposible de traducir, es una palabra que confunde mucho a los estudiantes. Sí. Porque querer tiene un contexto diferente de te quiero. Entonces el verbo querer es separado. Tiene un significado diferente de la frase te quiero. Exactamente. Así que en algunos idiomas, no solamente en inglés, en otros idiomas, te quiero no existe. Simplemente, simplemente, en otros idiomas, se refiere a te amo, por ejemplo, es, está relacionado al amor. En otros idiomas, se, me preocupo por ti, ¿no? O me importas. Así que es un significado que no se puede traducir exactamente o que es muy vago al momento de traducir. Ajá. Pero el contexto para usar te quiero es con tus amigos y con tus relaciones familiares que no sean tus padres ni tus hermanos. Entonces puede ser para tu tía, tu primo, puede ser para algún amigo, colega, vecino, alguien así que conoces y conoces bastante bien, pero no está muy, muy cercano y quieres expresar cariño para esta persona. Exacto. Luego, la palabra tuerto. ¿Qué es un tuerto? Ya no tengo ni idea. Bueno, un tuerto es una persona así. Imaginemos que yo digo, mi tío es tuerto. Ajá. Entonces, quizá puede ser que una pirata puede ser tuerto, posiblemente si tiene un ojo. Exactamente. Entonces, tuerto se refiere a un hombre, como puedes darte cuenta, es masculino, a un hombre que tiene un... Bueno, otra es tardar, el verbo tardar. Ajá. Quiere decir que alguien está tomando su tiempo para llegar y no va a llegar a tiempo, no va a terminar a tiempo, no va a hacer cualquier cosa a tiempo. También tenemos la palabra merendar. Ajá. ¿Sabes qué se refiere merendar? Bueno, yo diría que está relacionada con el sustantivo una merienda, que es comer algo, pero pequeño. Por ejemplo, en España, una tapa... Un bocadillo. Sí, o un juguito, algo pequeño que no es una comida entera, no es ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. Exactamente. Así que merendar se refiere simplemente a la acción de tomar la merienda. Algo entre las comidas. Entre las comidas principales. Puede ser un jugo, un bocadillo, un té. Un pan dulce, una galleta, algo así. Exactamente. Una fruta. Sí. Por último, la palabra vergüenza ajena. ¿A qué te suena vergüenza ajena? Bueno, literalmente vergüenza es cuando alguien se siente un poco como raro que ha hecho algo que no tiene orgullo de hacer tal cosa. Pero ajena quiere decir que no es tuyo. La emoción no es tuya. Puede ser de otra persona o de otra parte, no lo sé. Entonces, ¿puedes darnos un poco más contexto, Martín? Sí. Vergüenza ajena, como lo acabas de señalar, es sentirse en una situación embarazosa, pero por alguien más. Por alguien. Ajá. Que nos causa esa vergüenza, no es por nosotros mismos. Ajá. Que no hemos hecho la cosa vergonzosa, pero otra persona la ha hecho y sentimos mal por su parte. Exacto. Por ejemplo, siento vergüenza ajena por... María siente vergüenza ajena por su abuelo o por su tío. Ajá. Por último, como regalo, como bonus, queremos decirte que otras palabras en español que no pueden ser traducidas son los platos típicos, ¿verdad? Y las bebidas típicas de los países de habla hispana. Claro. Por ejemplo, Jana. Quizá un pisco. Paella. Ajá. No lo sé. Margarita. Tequila. Ajá. Quesadilla. Tacos. Etcétera. Sí. Nachos. Sí. Gazpacho. Salmorejo. Ajá. Todas estas palabras que se refieren a la culinaria, a la cocina, a los platos, a las bebidas, a los cocteles propios de países de habla hispana, no pueden ser traducidos. Y se pronuncian tal cual como se pronuncian en español. Así que ten esto también en cuenta. Exacto. Y bueno, tenemos unos anuncios antes de terminar, ¿no, Martin? Sí. Queremos recordarle que tienes hasta esta semana, hasta este domingo, 2 de septiembre, para inscribirte al Club de Conversación de Español Real. Allí arriba hemos dejado el enlace. Ajá. Y finalmente tú tienes que llegar a las reuniones y vamos a estar guiando la conversación, ayudándote, apoyándote. Y las sesiones son muy divertidas, son muy buena práctica de conversación. Bueno, entonces te invitamos a visitar el enlace para ver todos los detalles y recuerda que tienes hasta el domingo para inscribirte. También otro anuncio, bueno, si tú quieres terminar con el tuyo y yo pondré mi anuncio en mi canal. ¿Qué te parece esto? Sí. Quería decirles que, bueno, ayer me preguntaron sobre el Club de Conversación. Queríamos decirles que el Club tiene cuatro sesiones por mes que son en vivo con nosotros dos, con dos profesores y también a las personas que se inscriben van a tener acceso inmediato al grupo secreto en Facebook. Tenemos un grupo secreto que es solo para los miembros del club y en este grupo secreto puedes postear videos, audios y vas a estar siempre interactuando con los otros miembros y con nosotros. Así que vas a tener la ocasión de hablar no solamente en las sesiones, sino fuera de las sesiones. Sí, y también estamos poniendo contenido exclusivo ahí en el grupo. Entonces tendrás acceso a esto también, además de las sesiones conversacionales con el grupo. Exacto. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya quedado claro. Ajá. Sí. Vamos a saludar a los de Español Real y voy a seguir con mi canal porque yo tengo otro anuncio para mis estudiantes. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Ajá. Si te gustó, dale me gusta, ¿verdad? Ajá. También puedes poner un comentario debajo con un ejemplo de cómo se usan estas palabras. O quizás tú conoces otra palabra que no se traduce desde el español. Entonces nos gustaría ver los ejemplos, los comentarios. Debajo. Comenta. Gracias por ver este video. Vamos a estar en vivo la próxima semana también. Entonces, nos vemos. Sí. Chao. En un próximo episodio en Español Real. Cuídense. Chao. 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 Chao.